Con tan solo estos ingredientes vamos a preparar el lonche para el desayuno, bien fácil y rápido. Nada más tengo aquí dos huevos, chile, tomate, cebolla, aguacate y salsa roja que ya tenía hecha de un día anterior. Partí la cebolla, el tomate y el chile en pedacitos bien chiquitos y saqué los huevos de la cáscara. En un sartén puse un poquitito de manteca de puerco. Y voy a poner las verduras. Ya que está blandito el tomate voy a poner los huevos. Ya que veo que se está cociendo el huevo voy a empezar a mover cortando y moviendo sin dar vuelta al huevo. Ese es un tip que siempre les doy cuando vayan a cocinar huevos así no hay que voltear. Solo es cortar y mover el huevo así. Voy a poner un poquitito de sal y sigo cortando y moviendo hasta que el huevo pierda completamente la humedad. Los huevos ya están listos y voy a partir solamente un pedazo de la pera, no se la voy a poner toda. Voy a poner el huevo en la lonchera. Le pongo una rebanada de aguacate. Le puse dos cucharadas de salsa en una bolsita. Y pongo la fruta. Ya se quedó listo el lonche para el desayuno. Y para el desayuno le pongo tres tortillas. Y para la comida esto lo preparé el día anterior. Le puse 120 gramos de pechuga de pollo. Verduras al vapor. Un tercio de taza de frijoles así en agua y sal. Aquí le puse cebolla y chile picado para los frijolitos. Le voy a poner unos cuadritos de melón. Y así quedó listo el lonche para la comida. Y también le voy a poner un plátano. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos este rico lonche para el desayuno y la comida para que se vaya a trabajar mi hija. Espero que este video les haya sido de utilidad. Y yo los espero en mi próximo video tips.